Yo tengo una con Diego igual, pero... Vení, vení, me acerco. ¡Sumá! Usted no tiene una de un sillón. ¿Sillón? Sí, se quedó dormido y alguien le dijo... Ah, bueno, esa es... Es buena esa. Pero la consigna es que... ¿Una ayuda? No, o anécdota. Fue una ayuda, fue un intento de ayuda. Dale, ¿cómo fue? Voy a contar la del Diego que es muy rápida. Voy a fines de los 90, verano del 98 al aire. Caigo en boliche de los... Ahí por los arcos, abajo un tren. Y en una mesa, Guillote y Diego. Muy noventas. Sí, fines, fines. Yo en esa explosión que fue verano del 98, y me ve Guillote, me dice, ¡Pibes, vos! ¡Vá, tenés, ven! Y me sentó entre él y Diego. No. Diego, época creo de vincha, ese plan. Ese plan. Muy noventa. Y mucho sudor. Y yo me acuerdo, estuve cinco minutos sentado entre Diego y Guillote, que nunca nadie me habló ni nada. Ese fue mi encuentro cercano. ¿Y Sillón qué pasó? ¿Y qué? ¿Sillón cómo? Y después, bueno, con la señora Mirta Alegra. Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Pasó hace muchísimo tiempo. Un par de divertidas. Un par de divertidas. Pero sí, hubo una reunión en su casa. Y yo estuve, estaba ahí. Y había tenido un día largo, había trabajado mucho. ¿Por qué estabas ahí? U, estaba ahí. U, estaba ahí. No se preguntan esas cosas. Es raro, es periodista. Está bien, ¿por qué estabas ahí? No, bueno, porque después estaba... Eras amigo de una historia de... Y nada, ¿cómo fue? Y yo, ¿cómo? Dice cosas que... Había trabajado mucho. Era novio, ¿cómo? Había trabajado mucho. Y era muy cachorro también. Tenía otro, el hígado... Estaba... Estaba bien. Me tomé dos whisky y medio que me desmaché. Ah, bueno. Tranquilo. Sí, no me desmaché, me quedé dormido. Me acosté en el chón y me dormí. Y se hace cook. Sí. Me quedé dormido. Y después me desperté con las carchas de la mañana. Ah, sí. Pasó la noche. ¿Y yo? Soy yo largo, soy yo largo. ¿Pero nadie se dio cuenta que estabas ahí en un salón? No sé, yo no te acordás. Sí, se dio un buen, déjenlo dormir. Yo no la vi. Y parece que hubo un momento en el que pasó la señora y con... Se hizo así. Con el dedo, como, señor Fonsi, señor Fonsi. No. Intentó traerme a la vida y vino, no hubo caso. ¿Y cuando te despertaste, qué hiciste? ¿Dónde estoy? Estaba almorzando con Mirta. Desayunando con Mirta. Punté mis petates y me fui. Perdón, almorzando con Mirta, ¿también lo viste? Sí, sí. Es histórico. No, está bien, eso es histórico. ¿Virá los 98 lo vio? Sí. ¿También? No se fue nunca el público. Pero bueno, es impresionante. Cabe de sol. También. Gracias a nuestro. Me encanta. Bueno, excelente, podemos volver a tus lugares. Perfecto. Bueno, avancen al punto de encuentro. Los que alguna vez usaron o usan redes sociales para conocer a alguien. Pupi no entra ahí porque claro, es otra época. Quédate en el medio, quedate en el medio. Me quedo en la mitad. Voy a arrancar con la número uno. Voy a arrancar con la número uno en redes sociales, sí. No, dos cosas. Primero lo...